Cositas en un día que nos dejan sin aliento Esa carita, tu ternura Fuiste un punto en la pantalla Cosquillitas en la tripa Tu mamá tenía sueño Era el sueño de mi vida De aquel video en blanco y negro Al color de tu sonrisa Una noche, dos personas Un milagro y la vida Tu vida Esa vida que ahora inicias Esos ojos tan abiertos Descubriendo todo el mundo Ese mundo tan pequeño Esa vida en miniatura Que se duermo y me despierto Mil cositas en un día Que nos dejan sin aliento Esa carita, tu ternura Cuántas noches ya sin sueño Cuando solo era un proyecto Se anunciaba en un te quiero Se iniciaba con un beso Tu vida Del puntito en la pantalla A no parar de ver la tele Lo mejor que me ha pasado Es tenerte hoy presente Ya se cumple el primer año De un camino que es inmenso, hoy queremos ser tu guía y que camines a su tiempo Hoy nos dice tu sonrisa, hoy nos cuentan tus silencios Que por ti hay que dar la vida, hay que lucharla sin consuelo De aquel beso hasta hoy en día, ya te contaremos eso Nuestros sueños son los tuyos, y los tuyos lo primero Esa mirada, tu ternura, cuantos días ya en un sueño Hoy te miro y no lo creo, que empezara en un te quiero Se iniciara con un beso Hoy te miro y no lo creo, que empezara en un sueño Hoy te miro y no lo creo, que empezara en un sueño Y no lo creo, que empezara en un sueño ¡Gracias!